Y que me falte todo, pero nunca tus besos. Y este es Ian, el ex, junto a Menéndez el Diamante. Yeah. Ajá. You must, A.R. produce, para ti, para que nunca te olvide de mí. Yeah. Con sentimiento, Ian, el ex. Sé, que no puedes quererme, que no puedes besarme, que no puedes ser mía, mi amor. Sé, también te fallaron, tu confianza traicionaron, el sentimiento la apagaron de tu corazón. No entiendo por qué no puedes quererme, por qué no puedes besarme, por qué no puedes ser mía, amor. No entiendo por qué no puedes quererme, por qué no puedes besarme. Yo te amo, yo te extraño, dame un chance, por favor. Y qué pasa, el sentimiento se propasa, me trapasa, y el dolor ya no me pasa. Y cómo avanza, el sentimiento en la balanza, esto me cansa, esto me cansa. Que me dice que no quiere y no sé a quién, pues, prefiere. Que me dice, pues, lo siento y de veces no te entiendo. Que me dice, mejor sola, pero tu beso a calor. A que me dice, vamos a toa, así que mami, vamos a toa. No entiendo por qué no puedes quererme, por qué no puedes besarme, por qué no puedes ser mía, amor. No entiendo por qué no puedes quererme, por qué no puedes besarme. Yo te amo, yo te extraño, dame un chance, por favor. Oh, no. Sé que no puedes quererme, que no puedes besarme, que no puedes ser mía, mi amor. Sé, también te fallaron, tu confianza traicionaron, el sentimiento la apagaron de tu corazón. Lo siento, lo siento, amor. Ya no entiendo, la verdad que no comprendo, en ti pienso. Y de veces en ti pierdo y como entiendo, que sin tus besos yo no entiendo, no comprendo. No te entiendo, no me pasa, la verdad que no me pasa, me trapasa. Y el dolor ya no me pasa y como avanza, el sentimiento en la balanza, esto me cansa. No entiendo por qué no puedes quererme, por qué no puedes besarme. Yo te amo, yo te extraño, solo un chance, por favor. Y este es Ian, el ex, junto a Mendes el Diamante. ¿Quién más? Marcos de Estudios Records, para ti. Mendes el Diamante, con sentimiento, con Ian el Ex, junto a Romeo Romantic. Baby.